A mi papá los últimos días le ha dado por la cocina internacional Todo estaría bien, pero creemos que ya está exagerando un poco La semana pasada fue comida española Y esta semana tocó mexicana Esta es mi familia, mi casa, mi mundo Con Claro tienes más para divertirte en familia Claro TV, internet fijo con Claro Video Llamadas ilimitadas, miles de megas, Whatsapp gratis Con Claro arma el mejor plan para tu familia